Dicen que mañana no lo crucifican, que van a cogerlo y a clavarle juntilita. Pero lo más chulo, lo peor de eso, es que justo antes se te va a dar un beso. Y vas a ver que ahora la cosa es peora. La cruzera de madera y el sope San Huevo, y encima tu padre, el único carpintero. Los romanos con la gracia te harán pasar el rato, yo estoy viendo que no llegas a cumplir los 34. ¡Qué, eso es la mejor escente! En fin, me da que tengo que pagar toda la cena. Pobámonos de fiesta, anímate Jug a traer Gregorio y después Parence tanto el sitio y el mar Y si ya no hay más vale, pues arrepentir Pobámonos de fiesta, anímate Jug a traer Gregorio y después Parence tanto el sitio y el mar Y si ya no hay más vale, pues arrepentir Después la biblioteca, escandalón Chupito para los trece, por favor La diez de la mañana otra vez Si no te mata Roma Te mata tu mujer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video